El que ama pretende ser fin Y el que ama su vida la da Creo que has entrado con tu concentración un poquito en otro lado Y te he visto hacer gestos y daba la sensación de que estabas como Pasando los gestos un poco mecánicamente, como imitando a Carlos Burgos Bueno, ya me levanté un poquito mal Igual no es excusa para venir acá al programa y demostrar lo mejor de mí Pero por ahí un poco me bajoneé Pero tenemos que salir de esta nomás El día de hoy también el jurado comentó Que estabas como imitando un poco a Carlos Burgos Nuevamente la comparación vuelve a la competencia ¿Cómo tomas tú ese comentario? Lo recibo de la mejor manera Yo creo que sí Yo creo que he sido por el tema de la interpretación que he dado El tema de los movimientos y todo eso De repente por ahí se me ha hecho una semejanza con Carlos Burgos ¿No has estudiado a Carlos Burgos más que a José José? No, en sí he estudiado a varios imitadores No solamente a Carlos Burgos, sino a Sandro Matos A Manuel José Bueno, por ahí hubo un ganador chileno que también me gusta mucho como interactúe Entonces de cada quien he ido sacando poquitas cositas por ahí Y en sí lo he pulido con el mismo personaje como José José Entonces todo eso me ha ayudado mucho a aprender Bueno, por ahí si es que se me puede comparar un poco es por eso Porque invitamos a un mismo personaje Igual voy a tratar de ver mis referencias de un José más joven Y poder, no sé, hacer algo nuevo Ya sabemos lo que piensa Y a continuación una hermosa canción Almohada canta ¡José, José, José! Yo soy José José ¡José! 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 Salma ¡José! ¡José! Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, tú gritas las noches Te quedas callar, da sin reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi fin, da todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias justias Pero estás dormida, no sientes caricias Brazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás mi almohada A veces conmigo, callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa ya a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias justias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás Solo estás Mi almohada Muy bien José Eduardo ¿Cómo se sintió? Ahí hemos subido Un poco así, ¿no? Pero además, tengo entendido que ha venido a verlo alguien muy especial a usted, ¿no? Y se encuentra mi padre Está aquí presente Es la primera vez Que viene a ver a José Eduardo, ¿verdad? Primera vez que viene a ver a José Eduardo Una noche de eliminación Vamos a ver qué nos dice el jurado ¿Preparado? Muy bien Mari Carmen Medín Empezamos con usted, por favor Recuerdo tu última presentación La que te llevó a sentencia Y te dimos algunos consejos De que tenía que fluir con mucha más naturalidad En el momento en el de abrir los ojos En que trates de chequear absolutamente todos los detalles y gestos del gran José José Y hoy lo has logrado Te felicito por eso He sentido que ha sido mucho más tuyo este personaje Ricardo te hizo mención al imitador A Carlos Burga Y creo que este personaje El día de hoy te lo has adueñado Y le has sacado de lo tuyo De tu esencia Y está muy bien Vamos por ese camino Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen Magdiel Escuchamos también su opinión José Eduardo Definitivamente eres un alma vieja Porque realmente tienes un peso en el escenario increíble Eres totalmente un José José Me has conmovido increíblemente Me has tocado el corazón Me ha encantado verte Tu caracterización Cómo has cantado la canción Me has tocado totalmente el corazón Me has puesto la piel de gallina Felicitaciones Me parece increíble que tengas 16 años Porque tienes un peso escénico muy potente Felicitaciones José Eduardo Muy bien, muchísimas gracias Magdiel Katia Palma La escuchamos Coincido con la opinión de mis compañeras Es verdad Me ha gustado mucho la presentación de hoy día Felicidades José José Eduardo Y busquemos, ojo, de no llevarlo a la parodia Ahí estás en el límite Cuida esta presentación Es esta Felicidades Muy bien, muchísimas gracias Señor Ricardo Morán Lo escuchamos ¿Qué? Esta presentación es esta ¿La entendió? No otra No otra, no es otra O sea, quiere decir que registre esta presentación No es Dilan y Lenny No es Chino y Nacho Eso es lo que quiere decir Que registre esta Esta presentación es Hagamos el amor, no la guerra ¿Qué? Que abre bien, ¿ah? Siempre me quiere hacer la guerra No te preocupes Acá estoy yo para que no te haga No te haga la guerra Ricardo Morán No te va a hacer caso tampoco Veinte minutos Mira Veinte minutos para que acabe el horario de protección al menor Primera vez que le agarran la pelada a Ricardo ¿Qué? ¿Se lo permitió a Magdiel? Sí La protagonista de Guerrero la película Guerrero la película se estrena el jueves Estamos en pre-beta Hasta el siete Le agarró la cabeza a Ricardo Le agarró la cabeza a Ricardo Morán Mañana titular Mañana titular Titular, ¿no? Titular Magdiel Lugas Le agarra la cabeza a Ricardo Morán La pelada a 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 la Es tanto que no te había evaluado todavía Ahora voy a ser más severo Oye, está su papá Creo que no le ha gustado que la vean la pelada Vamos a evaluar Que es a lo que hemos venido No a hacer otras cosas Me ha gustado mucho la presentación José Eduardo Creo que has recuperado una cosa que tienes tú Que es la capacidad de engañarnos De hacernos creer que Por ti pasan estas emociones De este cantante que tiene mucho más recorrido de vida que tú Y hoy día has sido convincente Tienes que tratar de que eso sea así Mi único problema es un tema técnico Siento que tienes que trabajar el tema de dosificar el aire Ha habido varias oportunidades En las que has cortado frases Y has cortado palabras Y has pasado la sílaba al inicio Con una respiración, cosa que no corresponde Uno de los grandes talentos de José José Es tener una gran capacidad para hacer frases Y notas muy largas Tienes que tratar también Cuidar que eso no te vuelva a ocurrir Buena presentación Muy bien, muchísimas gracias A nuestro jurado Caballero A tomar asiento Todos nuestros artistas Durante 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 Durante